De acuerdo Parece que hay otro bracero allá arriba ¿Podrías lanzar la antorcha allí e iluminarlo? Bien lanzado Muérete Nate, van a por ti De prisa, Nate, se mueven ¡Va! ¡Va! Buena Coge la otra manivela y ayúdame Vamos a intentarlo Allá vamos No me digas que tenemos que cruzar a nadie ¿Qué pasa, Charlie? ¿El gatito no le gusta el agua? Odio mojar el gatito Venga, no seas menaza Vale, otra vez Vale Hagámoslo otra vez Funcionó Ha empezado a girar Esto ya es otra cosa Parece que esas proyecciones podrían alinearse con las masas de tierra Venga, gíralo Vale, otra cosa No ¡Suscríbete! Esta debe de ser la entrada a las criptas. ¡Venga! Allá vamos. Vale, buscamos la tumba de un caballero, como la que vimos en Francia. Si mi corazonada es buena, estará enterrado con la otra mitad del amuleto. ¿Esto es? Sí, es como el de Francia. Asombroso. Sí, brillante. Vamos a abrirlo. Ahí está. ¿Qué te decía? Veamos la otra mitad. Sí, bueno, la tiene Talbot. ¿Qué? Sí, te conté lo de la emboscada en el chato. Fue cuando la cogió. ¿Para qué nos hemos molestado? Espera. Confía un poco en mí. Aquí. Eso es. ¿Lo ves? Y con la inscripción completa. Sabemos dónde ir en Yemen. Muchas gracias. Muy bonito. Sí, sí, ¿qué más da? Esto se viene conmigo. Muy bien. Larguémonos de aquí. ¡Mierda! Deben de habernos seguido. Pues más vale que haya otra forma de salir. Oh, desde aquí llega aire. ¡Eh! ¡Venid! Sí, sí, siento la brisa. Genial. Ojalá sea un muro exterior. Cede un poco. Charlie, ayúdame. Sí. Chicos, no tenemos mucho tiempo. Venga, vamos. Muchas gracias. Lo acepto. Soltad las armas. Ya. Va a ser que no. Entonces, tenemos un dilema. Las fuerzas parecen equilibradas. Hasta que lleguen mis demás hombres, claro. Los esperaremos. No, no. Chicos. Charlie. Vaya maldito sea. Esto cambia las cosas un poco, ¿no? Soltad las armas. Que te den. Cater, disparale. No. Espera. Basta. Déjalo. ¿Vale? Eso está mejor, ¿verdad? Dispárale. Serás hijo de perra. Cater, aprita el gatillo. Encantado. ¡Corred! ¡Ida a la torre! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡A las dos caderas! ¿No tienes habernos guiñado el ojo o algo? ¡Qué mierda! ¡Vamos, Cater! ¡No puede! Vale, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Charlie! ¿Qué demonios? No has llegado muy lejos, ¿verdad? ¡Dámelo! ¡Vete a la mierda! ¡No podemos hacer nada, chaval! Dios es insoportable. ¡Oh, Cater! Esperaba tanto de ti. Sí, claro. Sí, claro. Es cierto. Prometías mucho. En fin. Bueno. Tiene gracia cómo funcionan las cosas, ¿eh? Tú me traicionas. Y mira dónde nos vemos ahora. Como si estuviera escrito desde el principio. Mierda, mierda. No. ¡Rápido! ¡Venga! ¡Charlie! ¡Mierda, mierda! ¡Dios, qué... ¡Pierna, no la toques! ¡Está rota! Ya sé que está rota. Mantén la calma, tío. Espera. Nate, mira esto. ¡Qué demonios! ¡Por aquí! Aquí no podemos quedarnos. Déjame la pistola, voy a matar a esos cabrones. Ni hablar. Nos vamos de aquí. Venga. ¡Arriba! Lo tengo. Tú cúbrenos. Vale. Vamos. ¿Cómo es posible? Le he disparado en medio de ese traje de mi hijo que lleva. Lo habéis visto. Hay que llevarlo a un médico. ¡Vamos! ¿Cómo es posible? Le he disparado en medio de ese traje de mi hijo que lleva. ¡Vamos! ¡Nate! ¿Cómo es posible? Le he disparado en medio de ese traje de mi hijo que lleva. ¡Lo habéis visto! ¡Le he llevado a un médico! ¡Nate! ¡Nate! ¡Vamos! Aje de mi hijo que lleva. ¡No! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! 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 con la puerta. Vale, vamos, chicos. Perdón, Charlie. Cuidado, hay muchos más. La leche. 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 La leche.